sí bueno les cuento una historia cometí un error el otro día que salía una caminata esperando un bus se me acercó una persona pedirme dinero yo estaba alrededor de varias no estaba como en el mood de hablar lo ignoré él intentó de nuevo se dio cuenta que lo seguía ignorando y después de unos un par de minutos comenzó a insultarme a gritarme yo me paré me retiré después como a los dos o tres minutos volvieron de estado y él seguía insultándome y gritándome y bueno ahora mirándolo ya después de una semana el error que yo tuve fue que no lo dignifique no le di dignidad no le dije buenos días disculpa no tengo dinero lo siento y ese fue el error no lo no lo dignifique porque uno no sabe qué vueltas de la vida y a uno le puede llegar un una mala racha de dinero una enfermedad y quizá uno también necesita la ayuda de otros y y y y